hola para todas mujeres hoy estamos 25 de noviembre ya 2023 hoy es el día internacional de lucha contra la violencia contra la mujer precisamente uno de los temas clave de la gran misión venezuela mujer que lancé el 25 también pero octubre hace un mes exactamente ya a un mes de lanzado imagínense se han incorporado 4 millones 230 mil mujeres inscritas en el sistema de la gran misión venezuela mujer para activarse para incorporarse a las seis vértices son seis vértices incorporarse al vértice número uno protección de la salud y la vida de la mujer en toda época el vértice número 2 educación para el empoderamiento de la mujer el vértice número 3 el económico mujer sujeto económico independiente el vértice número 4 erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género el vértice número 5 mujer protagonista y participativa ya tenemos miles de comités de base de mujeres en el país y el vértice número 6 que el sistema de comunicación y cultura para la mujer que hay que desarrollar fuertemente un mes ya fíjate y el mes coincide precisamente con el día internacional de lucha contra la violencia de todo tipo queremos avanzar en ese vértice 4 cada vez más y que las leyes se cumplan completamente y para el cumplimiento de las leyes hace falta la educación la formación y construir hogares de paz hogares de respeto comunidades de paz comunidades de respeto mi saludo a todas las mujeres hoy 25 de noviembre bueno te estoy mandando este mensaje para que lo distribuya en todos tus grupos grupos de whatsapp por aquí grupos de whatsapp por allá y sigamos haciendo la causa de la paz la felicidad y el respeto a la mujer la causa de toda la familia de todo el país ya sabes estamos muy pendientes con la gran misión venezuela mujer un abrazo un beso y las bendiciones de nuestro dios para toda la mujer venezolana digna mujer valiente mujer las quiero mucho mujeres nos vemos pronto chao